Dice por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal se lanza hacia arriba un bloque de 10 kilogramos con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Tras su ascenso por el plano inclinado el bloque desciende y regresa al punto de partida con una cierta velocidad. El coeficiente de rozamiento es 0,1. Dibuje en dos esquemas la fuerza que actúan cuando sube y cuando baja. Razones si se verifica el principio de conservación de la energía y calcula el trabajo de la fuerza de rozamiento en el ascenso y en el descenso. Dicen que G pongas 10. ¿Por qué lo hacemos? Por energía, ¿no? Más fácil. ¿Por energía es más fácil? Se supone que sí. Bueno, si no hubiera rozamiento, energía cinética inicial más energía potencial inicial sería energía cinética final más energía potencial final. Pero con mi rozamiento, yo lo siento mucho, pero yo lo pongo así. Energía cinética inicial más energía potencial final es igual a la energía cinética final más la energía potencial final más el trabajo de rozamiento. Otro pondría esto. Menos trabajo de rozamiento es igual a la energía final menos la energía inicial. Me parece muy bien, pero yo veo esto mejor. Yo veo que la energía inicial se gasta en la energía final y en parte el trabajo de rozamiento. Entonces, aquí tenemos que calcular el trabajo de rozamiento era la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, ¿no? Sí. Bueno, pero es que yo voy a calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, aquí tendría N, P, P, I, P, X, y cuando estamos moviéndose para arriba, tengo la fuerza de rozamiento. Pues yo no sé calcular la fuerza de rozamiento sin hacer esto. N es menos P, I, igual a cero, que sería N igual a P, I, que es M por G. Si esto es 30, esto es 30, y la I es el coseno. del ángulo. Y en el eje X está menos PX menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Menos PX sería menos M por G por el seno del ángulo menos la fuerza de rozamiento, que es mu por N, mu por M por G por el coseno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Así que la masa fuera. y la aceleración sería menos 9,8 por seno de 30 menos mu que es 0,1 por 9,8 por coseno de 30 que es menos 5,75 y es que tengo que calcular el desplazamiento y para calcular el desplazamiento necesito la aceleración. Ahora tengo velocidad inicial 5 metros por segundo velocidad final 0 y aceleración menos 5,75 metros partido segundo al cuadrado 0 igual a 5 menos 5,75 T o sea que está subiendo 5 entre 0,87 segundos y en ese tiempo recorre 5 por 0,87 menos 1,5 de 5,75 ¿el qué? ¿cómo sacamos? el tiempo la velocidad final es 0 la velocidad inicial es 5 y esta es la aceleración ¿vale? y aquí el espacio el espacio inicial es 0 velocidad inicial por tiempo menos 1,5 la aceleración o más 1,5 la aceleración por el tiempo al cuadrado y me da que recorre 5 por 0,87 menos 0,5 por 5,75 por 0,87 al cuadrado 2,174 metros entonces energía cinética inicial un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado la masa es 10 5 tiene que ser igual a la energía cinética la energía cinética final es 0 la energía potencial final ¿sé cuál es o no? sí, ¿no? si sube hasta aquí sabiendo que este ángulo es 30 y sabiendo que esto mide 2,174 puedo saber cuánto mide esto ¿no? sería seno de 30 igual a h partido 2,174 la altura a la que sube es 1,087 la energía cinética final es 0 potencial final es la masa por g por la altura que es 1,087 más el trabajo de rozamiento que es la fuerza de rozamiento que es 0,1 por 10 por 10 por coseno de 30 por el desplazamiento que es 2,174 si está bien hecho yo es que lo he hecho por dinámica lo puede haber hecho por trabajo por 10 50 entre 2 25 me tienen que dar los dos lo mismo y no me da porque esto me da 100 por 1,087 me da 108,7 ah que aquí no he puesto el cuadrado 125 y esto es 0,1 por 10 por 10 por coseno de 30 por 18 0,83 no me da lo que estoy haciendo es es que yo lo he hecho por dinámica y ahora lo estoy comprobando un medio de la masa un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que es 25 por 5 125 igual a la energía cinética final que es 0 más la energía potencial que es m por g por h que me da 108,7 más 0,1 por 10 por 10 por coseno de 30 por 2,174 y lo que no me da son los decimales es que yo no sé hacerlo así por trabajo lo que he hecho es hacerlo por dinámica calcular la aceleración y calcular el espacio que recorre porque el espacio que recorre me hacía falta para calcular el trabajo de rozamiento que es la fuerza de rozamiento mu por m por g por coseno de 30 por el desplazamiento ¿sí? ¿sí? ¿sí?